Hola, soy Gonzalo Bortez, monito de la Escuela de Natación de la Uribe Grande y voy a explicar un poco el nado de braza y el viraje. Bueno, pues empezamos por las salidas. Salida típica, aguantamos el subacuático, brazos estirados, brazada larga, patada y corta para salir. Muy importante en braza, sacar los hombros del agua y recoger la brazada. Fallo común, hacer la brazada y la patada a la vez, fallo grave, mejor, patada, brazada, patada, brazada. Y nada, el viraje es muy fácil, con dos manos, dando la vuelta, una por abajo, otra por encima y otra vez subacuático, brazada, patada y salgo. Los fallos también, los dedos abiertos y poco más, las patadas que hacen muchas tijeras y listo. Ahora vamos a hablar de la técnica de mariposa. Lo difícil en mariposa es coordinar la patada y la brazada. Lo importante, dar dos patadas por cada brazada. Una patada cuando entran los brazos y otra patada para que salgan los brazos. El viraje es muy fácil, toco con dos manos y salgo como subacuático de Kroll. Matada a mariposa, hasta lo que pueda. Los fallos más corrientes es meter los brazos antes que la cabeza en el agua. Y es la cabeza y después los brazos. Lo importante es tirar los brazos y coger el movimiento ondulatorio. Pues mira, pues braza, en principio solo había tres estilos, que eran Kroll, espalda y braza. A partir de la braza iban sacando los brazos cada vez más del agua hasta que los sacaron por completo y de ahí viene la mariposa del estilo de braza. Braza es peculiar porque la gente se cree que es muy fácil, pero uno del estilo más difícil también por la coordinación y la fuerza. Y mariposa sobre todo por la coordinación, que es muy difícil coordinar los movimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!